La bandera de la muerte Igual que las antiguas araucanas Llevé a lavar mi muerte allá en el río Despacio la saqué de mi canasta Como quien saca un niño dormido de su cuna En posbaja le dije No te asustes El agua está muy fría Más luego te acostumbras Rodilla en tierra Y un canto de araucarias en la boca Hundía mi muerte en las aguas torrentosas de ese río Por el que sus largos ropajes navegaron Ella no dijo nada Se dejó golpear contra las piedras Sin proferir palabra alguna Llevé, golpeé, restregué Volví a golpear su figura macilenta en las orillas El río me miró con ojos claros Dejando una pregunta suspendida Nací en un hogar Constituido por un poeta y una pintora Mi padre era poeta Mi padre muere cuando yo era muy pequeña Y él también era muy joven Alcanzó a publicar un par de libros Y la única herencia que recibí Fue muchos libros Y muchos libros de poesía Entonces cuando a los seis años empiezo a leer Me encuentro con ese universo maravilloso que es la poesía Y me enamoro de la poesía Irremediablemente Y desde leer poesía a escribirla Fue un paso, un paso muy natural Empecé a sentir que ya estaba buscando una manera propia de escribir Por cierto que fue nutriéndose con mucha lectura Y empiezo ya a tratar de buscar mi propio camino Con mi propia, como le llamo yo Mi propia caligrafía Con mi propia manera de escribir La literatura es un camino sin vuelta atrás Se llevó por respuesta entre sus aguas Un murmullo como el llanto de las viudas Ya por fin terminada mi faena Estrujé la limpia muerte entre mis manos Y la puse a secar en Tlarrayanes A su lado me tendí la tarde entera Conversando sobre asuntos de mujeres Que no puedo repetir en estos versos En la puerta de la noche Ya golpeaba el lucero que nos dice Hasta mañana La tomé con cariño y la doblé Y la puse otra vez en mi canasta Con las huellas del sol en nuestros huesos Caminamos en silencio hasta la ruca Donde ella me acostó sobre la tierra Cubriéndome con su traje Olor a río ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!